La modelo compartió un vídeo que enloqueció a sus seguidores Hailin Ojeda Foto. Instagram, Hailin Ojeda si algo sabe hacer muy bien Hailin Ojeda, es consentir la pupila de sus fans a través de las sensuales publicaciones que acostumbra compartir en su cuenta de Instagram. En esta ocasión la modelo México-Estadounidense publicó un breve vídeo que enloqueció y dejó sin aliento a sus más de 9 millones de admiradores de esa famosa red social. En el clip se puede apreciar a la morena sentada en una silla mostrando sus curvas con diminuta sexy de encaje mientras la maquillan para realizar una sesión fotográfica de su próximo calendario. La mujer más hermosa del mundo. Hailin te amo. Te deseo mucho. Eres muy hot. Chiquilla que guapa eres fueron algunos de los comentarios que le escribieron a la joven. Hailin Ojeda presume su torneado trasero con entallado vestidito blanco. Cabe señalar que con tan solo 21 años, Hailin se ha posicionado como una de las chicas favoritas de Instagram gracias a las fotos sensuales que suele publicar de su anatomía, misma que ha causado revuelo por sus exuberantes dimensiones. ¡Suscríbete al canal!